Música Con su permiso señor presidente, compañeras y compañeros diputados. Quiero primeramente hacer un comentario, quienes saben de peleas de gallos, se han dado cuenta que el diputado que tanto gritaba hizo el papel de Mona. Ley de Petróleos Mexicanos y la Ley de Comisión Federal de Electricidad. Leyes aidas y tediosas que tienen como apariencia el objeto de regular la organización, administración, funcionamiento, operación, control, evaluación y rendición de cuentas de estas dos, entre comillas, nuevas empresas productivas del Estado, Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad, que dejaron de ser pares estatales. Nada más lejos de la verdad, esta trama legislativa provocaría risa, si no fuese porque la tragedia a la que se pretende condenar a millones de personas resulta espeluznante, cual película de terror, cuyo productor, patrocinador y director, Enrique Peña Nieto, con el papel estelar para el Partido de la Revolución Revolucionaria Institucional, como coestrella Acción Nacional y como extras, los partidos Nueva Alianza y Verde Ecologista, con una campaña publicitaria creativa, con lemas tan sugerentes como Arriba la corrupción, viva la delincuencia o bien, viva México, quien da más. Esas leyes se conocerán popularmente como las leyes de la ignominia y la historia calificará a Enrique Peña Nieto y a sus cómplices a la altura de Antonio López de Santana y Victoriano Huerta, hombres pequeños, con ínfulas de grandeza, enfermos de poder, traidores a la patria y sin escrúpulos. En 1952, al término del gobierno de Miguel Alemán, el líder obrero Vicente Lombardo Toledano afirmaba que la corrupción era aplastante. Hoy, la OCDE señala que la corrupción es una amenaza para la gobernanza, el desarrollo sustentable, los procesos democráticos y las prácticas corporativas justas. Todo lo contrario aquí en México avanza como el cangrejo hacia atrás. Cada vez más obstáculos en materia de transparencia, cada vez más caminos anchos para que la corrupción prospere, cada vez más impunidad. Con mentiras viles, apoyadas por unas cuantas y cuantos legisladores que han dejado de representar a la Nación para ser meros bufones que ofrecen un espectáculo indigno. Dice este dictamen que los consejeros no estarán sujetos al régimen de responsabilidades establecido en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Esto es un cinismo inaceptable, a quien en su sano juicio le cabe en la cabeza la idea de que los integrantes del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos no serán responsables de lo que ya dice la ley, lotería. Serán los únicos funcionarios mexicanos que no se les aplicará el régimen de responsabilidades de los servidores públicos en contra de lo que dice la Constitución, los principios generales de derecho y los protocolos internacionales para prevenir la corrupción que ha firmado el Estado mexicano. Intentan pasar por la puerta trasera un manto de impunidad, una especie de fuero, una disposición premoderna y arcaica que resulta inaceptable en todo régimen democrático. Queda claro que sólo se busca proteger a espaldas de quienes ejercen el puesto de consejeros y se crea para ellos todo un régimen de excepción que los arropa y los protege. Estas leyes son una apología de la opacidad, la discrecionalidad, sin vestigio de transparencia. El viejo PRI es igual al nuevo PRI, hermanado con el Partido de Acción Nacional en la entrega del petróleo a los extranjeros, también en su afán de destruir el país, orgullosos de su pretendida victoria ideológica y cultural, vergüenza ajena siento por ustedes. En consecuencia, este proyecto que se nos presenta rompe con los principios elementales de derecho, pues violenta la universalidad de la ley, ustedes señores y señoras diputadas de la mayoría mecánica están propiciando un régimen especial de responsabilidades a quien ya se encuentran contempladas en las normas respectivas. ¿Qué se esconde detrás de esta pretensión? ¿Acaso están previendo que estos funcionarios federales cometan actos ilícitos y que se queden en la impunidad? No, compañeros diputados, no hay que hacer cosas malas que parecen malas. La Cámara de Diputados es la casa de las leyes y debe hacer leyes que favorezcan a quien nos eligieron y a la población en general. Termino, señor presidente. Pero parece que estamos en la casa de la risa, pues este dictamen cobre el enorme riesgo de ser tachado de inconsecuente y ridículo, pues propicia la oscuridad, la falta de transparencia, la nula redacción de rendición de cuentas y fatalmente alimenta la corrupción y su consecuente impunidad. No hay que crear, no hay que crear régimen de excepción para funcionarios que ustedes quieren que sean también de excepción. Ciudadanas y ciudadanos diputados de esta mayoría insensible abandonen el onanismo legislativo y les pido, les gilen para el pueblo, ese pueblo que si no lo hacen, se los demandará tajantemente. Gracias, diputado. Gracias, diputado. Gracias, diputado.